listo mira me encuentro aquí con el monchi en churrería el monchi aquí me voy a inventar un tamal un tamal de carne preparado no para que vean cómo lo preparan aquí hay hecho mantequilla mayonesa harta mayonesa y luego que le vamos a poner y luego lleve el granito del elote ah le ponen el elote también claro miren que chula ufa rico el elote y luego blanco quesito blanco miren nada más media crema también y luego ya como lo quiera preparar uno y cómo se llama esto no más tamal preparado y sólo con el monchi y bueno yo lo voy a probar vamos a probar a ver qué tarde pues ahí está miren a esto le falta miren lo que le vamos a poner es chiltepín con pico de pájaro medio quebrado miren vamos a ponerle un poquito salsa huichol no se te olvide la salsa huichol pero no más pura comida dietética y el limoncito miren más limón y ahora vamos a probar este es el tamal preparado donde quedó el tamal aquí está miren aquí está el tamal lo hacemos así batimos un poquito miren así ahí va el tamal ahí va de todo miren vamos a ver no le veo forma de ensalada no no es ensalada tú no estabas a dieta que no estabas a dieta estoy a dieta pero estoy antojando a la gente ya no tomo soda miren me estaba tomando cuatro sodas diarias y ahora ya no tomo soda yo sé que esto tiene azúcar también pero pero pues es menos ya tomo más agua miren mucho grano qué bueno está el todo el elote como sea en dónde lo compraste aquí en churraría el monchi aquí pues lo viejo en la glorieta que próximamente nos vamos a cambiar ahí enfrente aquí aquí estoy con el monchi ahí enfrente nos vamos a cambiar entre ese puesto y las pizzas aquí le venden de todo lo que se le antoje y la neta que está buenísimo todo lo que venden aquí lo preparan buenísimo bueno pues ahí está mira ahorita que le va a antojar ahorita que están viendo la tele ahorita que ya terminaron de trabajar que te va a ver mijo lo voy a antojar saludos y bendiciones para todos